Hola entusiastas de los no trópicos, si estás en este vídeo ya sé dos cosas sobre ti, o te gusta o te gustaría saber sobre el no trópico moda, quizás sean las dos o ninguna de las dos, si son las dos, estás en Argentina y quieres saber cómo conseguir moda finilo en este país, este vídeo es el que estabas buscando. Antes de empezar recuerda dar like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que estaremos sacando en este canal sobre no trópicos, también recuerda que hay un link en la caja de descripción donde puedes ingresar para leer una guía gratis y completa sobre no trópicos, así que si no quieres perdértela, el link está en la descripción. Si ya hiciste todo esto, empecemos. Bueno, ahora sí, entremos al tema. ¿Es legal o no es legal conseguir moda finilo en Argentina? La palabra en sí es bastante compleja. La pregunta en sí es bastante compleja, ya que conseguir moda finilo en Argentina puede ser legal si lo haces con una prescripción médica en mano. Tú puedes ir a una farmacia en Argentina y comprar moda finilo, pero te van a exigir tener una prescripción médica en mano. Esto sigue aclarando que solo sucede en Buenos Aires. Si ya nos salimos de Buenos Aires, pues la cosa puede cambiar un poco. Hay algunas farmacias donde puedes conseguir moda finilo sin la prescripción médica, pero hay un pero un poco grande. Para algunas personas puede ser importante y para otras no. Y es la confianza en el producto que te están dando. No es lo mismo cuando vas a una farmacia y te piden una certificación para poder comprar un medicamento que a una que no. Esto hace dudar un poco. Así que pues, si tú confías 100% en esa farmacia donde le están vendiendo este no trópico, pues adelante. Pero si realmente no confías, pues hay otras opciones mucho mejores que arriesgarse a conseguir un medicamento de este estilo que no te vaya a funcionar o quizás tenga algún efecto secundario no deseado. Y pues la otra opción es que consigas el moda finilo de forma genérica comprándolo a través de internet. Más adelante te voy a explicar un poco mejor sobre este proceso, pero primero vamos a ver algo importante. Sé que te estás preguntando, ok, yo quiero tenerlo desde una farmacia local en mi país. ¿Cómo puedo conseguir una prescripción médica? Primero deberías tener realmente un trastorno del sueño, algo real, algo que sea completamente verídico, que posees ese tipo de condición o enfermedad. Si no es así, es bastante difícil hacerlo. Quizás lo puedas conseguir con un médico amigo. Un médico amigo te lo puede recetar, pero tampoco es algo en lo que nos deberíamos meter. Mejor, la opción que deberías optar es comprarlo a través de internet, en farmacias certificadas, y pues esto no te va a pedir ninguna prescripción médica de ningún tipo. Si tienes alguna condición, adelante, puedes conseguirlo de esa manera. Si no la tienes, pues es mejor no meterse en estos procesos. Y bueno, entonces, ¿dónde comprarlo en internet? Porque si tú escribes comprar moda finilo en internet, te van a salir millones y millones de páginas donde puedes comprarlo, y no sabemos si realmente lo que nos están vendiendo es bueno o malo. Así que yo ya hice la tarea por ti. Hay dos farmacias certificadas internacionalmente que te venden el mejor moda finilo que puedes encontrar en el mundo. Así es, en el mundo. Estas dos son By Moda y Moda Finil XL. La verdad tienen muchísimas ventajas. La primera de ellas es que cuentan con sus propios laboratorios certificados. Así que lo que vas a conseguir es 100% moda finilo. Otra de las grandes ventajas es tu precio. El precio puede disminuir hasta 10 veces de cómo lo puedes conseguir en una farmacia normal en tu país, en este caso, Argentina. Además de eso, el que consigues genérico, entre comillas, tiene el mismo efecto del que tú vas a conseguir en una farmacia. Otra cosa importante que debes saber, y es que el precio, aunque es bastante bajo, vas a tener muchísimos medios de pago. Y si eres de las personas que maneja criptomonedas, te vas a ver bastante beneficiado, ya que las personas que compren con Bitcoin van a tener un descuento muchísimo mayor. Entonces, hay ventajas por todas partes. Lo único que, como cualquier pedido internacional que hagas, es que tiene un tiempo, un lapso para llegar a tu país. Y quizá, quizá, en la aduana tenga algunos problemas. Pero de esto, no hay que preocuparnos. Ya que, aunque sea BuyModa o en Modafinil XL, si algo sucede en la aduana, tú simplemente haces tu reclamo, y ellos, sin hacerte ninguna pregunta, te van a devolver tu dinero. Así que, puedes comprarlo en cualquiera de las dos, la que desees, a un precio 10 veces menor, esperar un poquito más a que llegue a tu país, y tener la certeza de que tu dinero estará salvo. Entonces, son ventajas por todas partes. Hay otra opción que es FOX 12. La verdad, la acabo de probar. Y pues, como primera instancia, te recomendé los mejores, los dos mejores. Pero igual, siempre hay una competencia. Eso es muy bueno. Entre más competencia exista, pues, entre ellos mismos, va a obligarlos a mejorar. Y pues, FOX 12 ofrece cosas también bastante buenas. Como, por ejemplo, el tiempo del pedido. El tiempo de pedido es muy corto. Viene siendo un poco más corto que BuyModa y Modafinil XL. Puedes recibir tu pedido hasta en 6 días. Y a veces se tarda unos 12 días. Entonces, es una gran opción. Y también ofrece grandes descuentos comprando con Bitcoin. Y otra cosa muy importante es que lo que es FOX 12 te da un precio mucho más bajo si lo compras por lote. Entonces, si quieres tener un precio más bajo y quieres tener una eficiencia en llegada a tu país, pues, puedes elegir esta opción. Aunque yo siempre he optado por BuyModa y Modafinil XL. Algo importante que te quiero decir es que si vas a conseguir Modafinilo en tu país, en este caso, Argentina, debes de saber que el Modafinilo es llamado de otra manera. Tú no puedes llegar a una farmacia y decir, buenas, deme un Modafinilo, si no, no te van a entender absolutamente nada. Este se conoce como Vigicer dentro del país Argentina. Y también se puede conseguir con los nombres de Provigil y de Nuvigil. Estos nombres solo son manejados si vas a conseguirlo en tu farmacia con una prescripción médica. Cuando hablamos de comprarlo por internet, de su manera genérica, existen otros tipos y tienen otros nombres. Puedes conseguirlo con nombres como Guadler, Modaler, Arvigil y muchísimos otros más. También hicimos varios videos dentro de este canal que puedes revisar para ver cuál encajaría mucho mejor a tu situación en concreto. Bueno, y también tienes que tener en cuenta que si quizá no pudiste conseguir Modafinilo ni por internet, ni en tu farmacia, ni por prescripción, ni de ningún otro modo, también puedes conseguir otros nootrópicos que son bastante buenos, como el MyLab Pro y el Adrafinil. Así que no hay ningún problema en que consigas estos nootrópicos. ¡Veredicto! Hemos abarcado la mayor información sobre cómo conseguir Modafinilo en Argentina. Recuerda que puedes conseguirlo tanto con una prescripción médica, puedes conseguirlo sin prescripción médica fuera de Buenos Aires, también puedes conseguirlo por internet sin ningún problema con los tres mejores proveedores del mundo y también si no lo puedes hacer de esa manera, pues puedes conseguir otro tipo de nootrópicos que son muy buenos, como MyLab Pro. Entonces, tienes muchísimas opciones por si quieres adentrarte en este mundo de los nootrópicos para mejorar sus capacidades cognitivas y trabajar muchísimo mejor y muchísimo más. Bueno, hasta aquí este video. Recuerda dar like, suscribirte, darle click a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que estaremos sacando en este canal sobre la mejor información que puedes encontrar sobre nootrópicos. Así que, suscríbete y también no olvides comentar. Quizás me olvidé de algo, quizás no dije algo sobre Argentina, quizás tú conoces algo que yo tampoco dije. Recuerda, no soy dueño de toda la información. Puedes dejármelo en los comentarios. También si tienes cualquier duda, puedes dejarme tu pregunta en los comentarios y responderé en el menor tiempo posible. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video sobre nootrópicos aquí en modafinilo.org.